La primera noción común de Euclides es esta. Las cosas que son iguales a una misma cosa son iguales entre sí. Es una regla de razonamiento matemático. Es cierta porque se cumple. Se ha cumplido y siempre se cumplirá. En su libro decía que era una verdad manifiesta. Ahí lo tenéis, incluso en ese libro de hace dos mil años sobre las leyes de la mecánica. Es una verdad manifiesta y que se cumple. Las cosas que son iguales a una misma cosa son iguales entre sí.